Música Hola, hola. Maravilloso día para todos. Con la novedad que tendremos alguna edificación por aquí, lo que hay ahí anterior es una gasolinera. Veremos ahora qué van a levantar, qué edificio será, qué negocio. Esta es la calle que conduce hacia la CA-13, desde el muelle de cabotaje, en la ciudad de la Ceiba. Pronto estoy mirando que van a inaugurar la tienda, Megatienda Agroimport. Se mire enorme, la que tiene la pintura de color amarillo. De aquí se puede visualizar muy bien la Agroimport, pintada en color amarillo y blanco, su fachada. Está creciendo todo el área comercial del este, en la ciudad de la Ceiba. Esta es la calle que conduce hacia el muelle de cabotaje. Los que quieran ir, tomar el ferry e irse hacia la zona insular de Honduras, viajarían por aquí. Hacia el muelle de cabotaje. Les diré la especialidad de Megatienda Agroimport. Productos agrícolas, veterinaria y mascotas. Si se daña su carro, aquí hay taller también. Hay llanteras que trabajan las 24-7. Gasolinera y muchos otros. Negocios o empresas. Y este barro de independencia, muy famoso en la Ceiba. Inglesias Sala Evangelica. Ahí serán instalados los juegos mecánicos. Así que, llegó la diversión. Índole. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora...